y sobre todo en el caso de las mujeres. Pero más grave que el tema del desempleo también es el tema del subempleo, que es un problema bastante fuerte en el caso ecuatoriano, alrededor del 60% de la población económicamente activa está subempleada y ese es otro de los desafíos para el país. Aquí tienen subempleo por área, entre hombres y mujeres, es un subempleo. Bueno, es una visión general para que tengan una idea general de lo que contiene el informe y más bien la invitación para que lo lean, lo revisen y como les decimos, estamos muy agradecidos por estar aquí, por poder compartir con ustedes este informe y todos los comentarios son muy bienvenidos. Muchas gracias. Esta noche han sido destacados importantes logros en torno a los ocho objetivos de desarrollo del milenio, pero estos resultados también subrayan cuánto queda por hacer y cuánto más podría lograrse en beneficio de todas y todos los ecuatorianos. Ahora contamos con la intervención de la señora Gloria Vidal, viceministra de Educación. Por favor. Buenas tardes. Un saludo especial a la mesa directiva, a todos los que la conforman, de manera especial, igual que Natalia, a los estudiantes que nos acompañan la tarde de hoy y a los estudiosos, profesores y profesoras que están el día de hoy aquí. Yo quería simplemente hacer una reflexión desde el punto de vista educativo, justamente en lo que tiene que ver con los objetivos del milenio. Y comenzaría haciendo dos balances. El primero de ellos, números versus personas. Y el segundo, mínimos versus máximos. Mientras yo hable, va a transcurrir una presentación en la pantalla. No me voy a referir en detalle a ella, porque mucho de lo que está en esa presentación lo ha mencionado Juan, lo ha mencionado Natalia, los que me han precedido en el uso de la palabra. La primera lámina tiene una serie de cifras. Van a ver ustedes ahí muchos millones, en algunos casos, ¿verdad? 144 millones, son cifras que impactan y son las cifras de la inversión únicamente del año 2007. Es decir, solamente corresponde al ejercicio del gobierno del economista Rafael Correa en términos, y lo van a ver sobre la columna derecha, de la inversión que se ha hecho en infraestructura, de la cantidad de textos escolares que se repartieron tanto en español como en otras lenguas, en lenguas autóctonas del país, la cantidad de maestros que están supuestos a ser contratados ya para el inicio del año escolar siguiente. Son cifras inéditas, y yo creo que en términos educativos estamos viviendo un momento histórico. Si ustedes revisan con detenimiento la investigación, que a partir de la página 80 está centrada en temas educativos, se van a dar cuenta de cómo todos los cuadros de indicadores reflejan un ascenso importante en el último año. Estas pocas cifras reflejan un progreso, pero no un progreso solamente en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos, que son los más importantes en realidad. Y seguramente a buen ritmo y con la voluntad política actual, los ODMs en el área de educación podrán alcanzarse, a pesar de existir, como bien lo señaló Juan, una década perdida en términos de pobreza, una década de estancamiento, en la que esos objetivos mínimos no registraban cambios significativos. Lo pueden ir viendo en la presentación. Esta lámina refleja las políticas del plan de Senal, muchos de ustedes las conocen. El plan de Senal fue votado por la ciudadanía en la segunda vuelta electoral, el 26 de noviembre del año anterior, y están virtualmente, digamos así, han establecido una sinergia con el Plan Nacional de Desarrollo, absolutamente en términos de objetivos y de metas. Y un poco la crítica que podríamos hacernos nosotros como país es por qué debemos plantearnos como ideal aquello que es solamente un mínimo. Por qué plantearnos como mínimos esos objetivos en cuanto a lucha contra la pobreza y contra la inequidad, que como bien señalaba Natalia, es enorme en América Latina. Por qué no presentar una propuesta de máximos, ahora sí, de ideales máximos, para el planteo de una sociedad más justa. Y esto es lo que recogen los dos planes que he mencionado con anterioridad, tanto el Plan de Senal de Educación como el Plan Nacional de Desarrollo. Y en un país con pocos antecedentes exitosos en términos de planificación, es bueno citar estos dos planes recientes que suscriben ambiciosamente un futuro con metas altas, pero igualmente alcanzables, razonablemente alcanzables. En términos educativos, propiamente, tenemos ahí en esta lámina, se señala tanto el objetivo que nos corresponde, digamos así, en los ODM, como su meta. Y ahora vienen una serie de láminas que indican el ascenso. Este ascenso, en términos educativos, se da por la toma de decisiones y la voluntad política de eliminar lo que es conocido con el nombre de barreras de acceso para la educación. Estas barreras de acceso son aquel padre de familia que teniendo una situación muy débil, digamos en términos económicos, no puede enviar a sus hijos al colegio, no porque no lo desea, no porque no lo quiere, sino porque realmente le es imposible en términos económicos hacerlo. Si le cuesta 25 dólares una matrícula llamada, muy felizmente, contribución voluntaria, tiene cuatro hijos, por cada uno debería de pagar 25 dólares, además de eso tiene que comprar textos escolares, comprarles un uniforme, viajar en transporte escolar o viajar en transporte público para asistir a la escuela y de paso asistir a una escuela con una infraestructura penosa, con una infraestructura que no ofrece ni la calidad ni la calidez necesaria para que se desenvuelva el proceso educativo. Entonces, cuando hay, repito, una voluntad política de corregir esa inequidad y de darle a las personas las condiciones mínimas necesarias para tener un nivel de acceso a una educación justa, encontramos índices favorables en términos educativos. Entonces, aquellos niños que no iban a la escuela, porque sus padres no podían enviarlos, ascienden, van a la escuela, se matriculan, y la matrícula asciende en un 20%, 20% de incremento de matrícula, lo cual nos obligó durante este año a aquello que estaba planificado en términos, por ejemplo, de textos escolares, emergentemente a aumentar los tirajes de textos escolares, aumentar la cantidad de profesores asignados a algún lugar, a aumentar o acelerar la reparación de la infraestructura, infraestructura que no ha sido tocada en décadas y que, por lo tanto, tiene claramente o muestra claramente un deterioro sustancial. Bueno, hoy tenemos, en definitiva, una base, una base para desconcentrar la inequidad, para pulverizar las barreras de acceso a la educación y para hacer realidad una sociedad más justa. Y esa es la ambición nuestra desde el Ministerio de Educación, desde todos los ámbitos gubernamentales, una ambición que va más allá de superar esos mínimos y que sueña con arañar los máximos y hacia ello caminamos, hacia ello avanzamos. Con mayor responsabilidad social, sí, con un llamado a la sociedad para que se involucre, para que espacios como este, espacios de la academia, se pronuncien, intercambien, sugieran, se motiven, cuestionen y reflexionen al respecto, con unas líneas transversales que, por ejemplo, en el tema de analfabetismo muestran que si bien el 9% de la población del Ecuador es analfabeta, el 21% de esa misma población es virtualmente analfabeta, esto es, se retiró tempranamente de la escuela debido a una incorporación temprana, por ejemplo, al mundo del trabajo, y que, como se ha señalado aquí, en el caso de las mujeres, en el caso de la población indígena, esos porcentajes se elevan hasta el 50%. ¡Gracias! ¡Gracias!